La cruz Un feliz día nabo Aún nos medita xonta en titular ¿Tá el hende o está espíritu? Nos textos de medita xonta que dan ya den Efesios 6,12 Para soma nos lucha No está contra carne y sangre Sino contra el gobernante Contra el poder Contra la fuerza La fuerza mundial de la escuridad aquí Contra la fuerza La fuerza espiritual de la maldad Tiene el lugar celestial Como ser humano No está tendencia a cobrar una persona Si algo malo contra nos Nos está cargando rabia Envidia Y obviando que hasta venga Venga contra la persona Para que nos realicen Que Satanás va con su furia rebatera Y busca cada una persona Para que a través de ella Hace algo malo de nos pide Pese la que nos toma en el ámbito Que Jesús adunca en el ámbito Mateos 5,44 Má ame te abisa vosso Estima vosso enemigo Bendiciona estango E maldiciona vosso Hace bono estango E odia vosso Y hace oración para estango E maltrata vosso Y te persegui vosso Si nos inclinas A que nos carácter Seguramente Nos romira Cambio De la persona A ronda de nos Pese la que nos pide Dios Ave Para ayudarnos A hacer oración Y a hacer Ponga Que persona O da si malo Contra nos Como Dios Bendiciona vos